hola a todos qué tal bueno pues me he puesto a hacer mi piña de servilletas para adornar la mesa de navidad como todos los años y he dicho jolín voy a hacer un tutorial porque es súper sencillito y les enseño cómo la hago vale es muy sencillo ahora lo veréis y a mí me parece precioso esto estaba yo apuntada a manualidades hace unos cuantos años y es una de las primeras cosas que nos enseñaron eran técnicas decorativas no era sólo como manualidades de niños pequeños pero era técnicas de decorar y entonces éste fue uno de los era uno de los primeros tutoriales que aprendimos y era decorar la mesa con servilletas en este caso son de navidad pueden ser para un cumpleaños en colorines puede ser una fila de un color otra fila de otro una servilleta de un color otra de otro y aquí concretamente yo he empezado con una base de 6 he ido poniendo 66 y tengo 39 servilletas en total que van a venir muchos a cenar podéis hacer 22 piñas o empezar la de abajo en vez de con 6 cuando yo digo 6 poner 8 están sueltas se pueden coger perfectamente o sea no están unidas ni nada ni pegadas o sea se pueden coger vamos yo mis cuñados que son los que vienen en nochebuena ya saben lo de la piña y que de aquí se cogen las servilletas se ponen en el centro de la mesa y aunque bueno tengo unos servilleteros que hizo mi hija también muy chulos de papá noel y le pongo una servilleta roja muy bonita pues que os lo voy a enseñar hombre mirar estos son los servilleteros que hizo mi niña con goma eva vale y yo siempre le pongo una servilleta roja que hace así como si fuera el gorrito y quedan muy chulos también entonces pues bueno pongo uno a cada uno de estos y luego en el centro pues pongo mi piña de servilletas ahora ahora paso a enseñaros como ya veréis se hace nada 20 30 minutos como mucho como mucho y yo siempre la preparo el día de antes o el mismo día de nochebuena por la mañana o bueno si queréis en navidad y tal y ya os digo este año no encontrado las servilletas que yo quería porque cuando he ido estaban agotadas pero bueno he cogido doradas he cogido estas y bueno yo creo que queda queda bien bonita y no sé a mí me gusta así que paso paso a contaros cómo la he hecho bueno pues para hacer esta piña vamos a necesitar servilletas evidentemente yo tengo aquí este las podéis hacer toda igual o sea ya os lo digo se puede hacer toda igual diferente y tal yo en este caso voy a mezclar este que he comprado hoy en dorado este con la flor de pascua también que lleva una piña y tal así en dorado y luego estas que tengo del año pasado para darle otro tono ese ya os he comentado se puede hacer una fila de cada color pero yo este año voy a poner como tengo tres y la empieza la fila de abajo con 6 voy a poner 2 2 y 2 y bueno vosotros habéis visto el resultado yo evidentemente no venga vamos a empezar bueno mirar yo cojo estos cuenquitos que encuentro en el mercadona pero que los podéis encontrar en cualquier otro sitio o un plato mismo de postre vale para hacer de base y esta sería la base y luego vamos a necesitar bueno ya os he hecho las servilletas un platito de base y creo que son cinco clics o seis clips de papelería de estos vale bueno mirar esto no es el friquismo de harry potter vale de estos clics de papelería vale bueno veréis lo sencillito que es cogemos una servilleta vemos por dónde qué es lo que queremos no me hubiera gustado que la flor estuviera más para acá para que se quedara que se viera más pero bueno mirar yo quiero que se quede este lado para afuera entonces lo que hago el lado que quiero que se quede para afuera la vuelta y le dejo para abajo ahora doblamos por la mitad vale y ahora ponemos aquí el dedo y hacemos así doblamos hacia la mitad vale y lo mismo con este lado doblamos a la mitad vale nos queda así y ahora cuando lo tenemos así estos dos picos para adentro y juntamos los picos vale y ya tenemos ahora esto lo abrimos un poquitín y ya tenemos nuestro primer que dejamos aquí bueno como hemos dicho que vamos a hacer dos de cada pues lo mismo para que nos quede está igual dejamos este lado por abajo doblamos así luego en la siguiente vuelta podemos ir cambiando vale y cuando ya lo tenemos así 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 ponemos siempre el pico para arriba el pico central sujetamos doblamos doblamos vale que se nos quede así equilibrado pero no esto es que con la cámara y todo es un poco complicado a ver ahora sí vale doblamos los picos hacia afuera y juntamos los picos vale luego nos vamos a poner contrapeados yo lo que hago es aquí aprieto así un poquito para que se quede esto así para afuera vale bueno pues podemos dejar esto podemos dejar esto que se vea un poco la flor como queramos voy a dejar que se vea un poquito la flor entonces lo que queramos que quede así en el pico para afuera para abajo volvemos a doblar para arriba vale así ahora sujetamos aquí y aquí en el centro y doblamos más o menos para el centro más o menos y lo mismo con ésta normalmente otros años las hago un poquito más más llamativas con rojos y tal pero es que cuando fui ayer ya no quedaba nada doblamos para acá y así meto ahí un poquitín del dedo ahora un poquitín sin que se me descoloque y tal voy a hacer la fila de abajo vale cuando ya tenemos la base lo que vamos a hacer es coger los clips esto no se va a ver y vamos a unir pues por ejemplo este con este los primeros van a ser unidos vale es un lateral con un lateral vale con el clip y así y lo metemos bien esto es lo más complicado porque realmente no tiene nada luego ponemos aquí otro y lateral con lateral los que se están tocando bueno pues al final he cambiado de idea y como habréis que podido comprobar en la flor inicial pues he puesto una fila de cada color se puede poner una un pétalo de un color otro pétalo de otro otro pétalo pero como destacan tampoco las que tengo yo ahora porque por ejemplo si pones rojo dorado rojo dorado y algo así pero como las mías descarta cada menos voy a poner así lo que es una en dorado ahora le voy a meter otro color pero van a ser por filas iguales vale esto una vez que lo tengáis esto ya no se deshace pero lo lo ponéis así un poquito que asiente vale y ahora se trata pues de las que vayamos haciendo ir cogiendo un pez un trocito del pétalo de una y de otra de una y de otra y ponéis otras seis pero contrapeadas o sea aquí 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 cogiendo dos vale pero ahora ahora lo hacemos bueno veis lo que os digo se van poniendo cogiendo un pétalo de una así metiendo tenemos ahí los deditos y vamos sujetando de un lado y de otro vale y así sujetando de uno de otro éstas ya no hacen falta sujetarlas con clic normalmente no se suele llegar a la de abajo del todo vamos en mi casa no no llegamos vamos a esperar esto la tengo dos lados al revés se van dejando sueltecitas para que cuando alguien necesite una servilleta pues tire bien de ella veis y ahora quedaría estar aquí una patita entre cada una de ellas vale y ya tendríamos 2 2 bloques puestos veis sea dos pisos 6 y 6 vamos a seguir poniendo 66 hasta que se vaya cerrando bueno mirar tengo una dos tres cuatro capitas y sigo poniendo vale he puesto dorada está de estrellitas esta roja otra dorada ahora va a ir una una de éstas también de blanquita vale sigo poniendo y nos vemos al final bueno mirar ya tenemos 5 veis ya se va viendo la estos piquitos luego que se quedan doblados los podéis ir colocando veis ya tenemos la forma y está yo creo que le voy a poner otra más males abrís así un poquito para hacer hueco otra más aquí y ahora os digo cómo terminarla del todo bueno pues ya están las 1 2 3 4 5 6 capas vale 6 capas puestas queda aquí como un agujerito y lo que hacer o la cerráis así con las manos hoy yo lo que hago es coger mirar una servilleta cojo de un pico vale hago así con un pequeño triangulito voy envolviendo como si fuera a hacer un cucurucho vale y lo meto aquí hago dos o tres mirar y ya está vale y ya la tenemos terminada vale bueno pues espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica porque la verdad que está muy bien ya os recuerdo que podéis poner abajo empezar en vez de con 6 con 8 o con 10 con el plato que vosotros queráis y vais subiendo esto tiene infinidad de este puesto solo una de rojo se puede poner una de rojo trae dorado roja dorado se quedaría muy bonita que os gusta la decoración en blanco y azul por blanco y azul ya os digo que es yo la hago en navidad pero se puede hacer en cumpleaños de niños y está muy bien la verdad que quedan que también en la mesa quedan chulas y y ahí pues imaginaros la de servilletas pues hay en este caso aquí hay 39 servilletas luego ya depende queréis poner a parte más servilletas para que las cojan pero vamos yo solemos cenar 67 y en nochebuena y se nos queda para unos cuantos para unos cuantos días después de nochebuena seguir usándola vale queda muy mona y no sé para decorar la mesa a mí personalmente me gusta mucho las de arriba si las queréis en rojitas también quedan muy bonitas las las que se meten aquí en plan en plan cucurucho vale bueno pues feliz navidad a todos que paséis muy buena noche felices fiestas feliz todo y besitos y akuna matata dios